Un saludo a todos los que han estado a la vez en este resumen deportivo de venceremos en la calle de cada semana. Comenzamos anunciando que este 8 de noviembre se realizará el tan esperado juego de las estrellas de la pelota cubana en el estadio Guillermo Mucada en la ciudad de Santiago de Cuba. Y la noticia es la participación del lanzador Guantanamero, la llamada Silo, de 19 años de año. También se debe conocer que no se efectuará el partido entre los occidentales y los orientales, pero sí se efectuará un partido entre las estrellas mayores de 25 años de edad y menores de esta edad. Y los técnicos serán Alain Álvarez de Cienfuegos y Armando Ferrer de Matanzas por los equipos menores y mayores respectivamente. Continuando con el béisbol, los indios del Guaso, siguiendo con el reglamento de la 66 nacional que permite bajar y subir a treta sobre los huevos 30, 60 y 74, dio de baja a los lanzadores Robert Luis Martínez y Ubaldo Rabelo, el primero por lesión y el segundo por disminuir la velocidad de sus lanzamientos. Como cambio, se subieron a los zurdos de 19 años al Guantanamero, Pablo Aníbal Salgado Mufagas y el nicetero Leonardo Moreira Herrera, que ya debutaron el pasado fin de semana, el segundo con lanzamientos de más de 90 millas. También de la pelota, en la última subserie, los indios dividieron honores con los elefantes de Cienfuegos y fueron barridos con los azucareros de Villaclara. Y con estos resultados se ubican en el decimocuarto escaño, con 13 victorias y 27 descalabros. Esto fue todo por hoy. Si desea saber más en cuanto a deporte, puede seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestro diario digital www.venceremos.com Nos vemos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.